El Consejo Administrativo del Club Britania Zabaleta anunció que han reanudado operaciones luego del allanamiento ocurrido el pasado 7 de noviembre, cometido por tres exintegrantes de su Consejo de Administración y que se desempeñaban como presidente, tesorero y secretario. Aquí le informé que ingresaron violentamente al club luego de ser destituidos el 21 de octubre por malas prácticas en el manejo de las finanzas del club y de los socios a través de un comunicado se informó que aunque el club enfrenta una situación económica complicada ya funciona con normalidad gracias a las aportaciones voluntarias de los socios que ayudarán a cubrir gastos de operación y de nóminas. Si ellos creían que debían ingresar al club lo que debieron hacer es acudir ante la autoridad judicial y que así se ordenara. Si uno cree que la ley y el derecho lo asiste debe actuar conforme a derecho. Lo que ellos hicieron fue actuar con vías de hecho, actuar a través de la violencia y ya se consiguió ese dinero para pagar las quincenas, por lo menos esta quincena y bueno vamos a seguir buscando la forma de adelantar cuotas para que todo ese adeudo se pueda solventar. Mientras tanto una empresa de seguridad resguarda las instalaciones del Club Britania Zabaleta para evitar que los tres que ya fueron expulsados incluso del club, aquellos que se robaron mucho dinero de las arcas del club puedan regresar con la intención de allanar una vez más. El jueves lo hicieron incluso acompañados por golpeadores que fueron a contratar con algún grupo pandilleril de Puebla.